Música Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Son puros cuentos de por aquí A ti te dicen yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Son puros cuentos de por aquí A ti te dicen yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá es que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira muchacha es que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Son puros cuentos de por aquí Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Así es que se baila mamacita Eso Eso ¡Alevia! ¿Me ha recordado es? ¡Me ha recordado es? ¡Alevia! ¡Alevia! Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y dices que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui, son puros cuentos de por allí A ti te diste en el violón bien, tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Mira mulata que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Son puros cuentos de por allí Yo te lo juro que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Música 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 El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere bailar Música Quiere bailar el marechiloco, quiere bailar el marechiloco Música 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 De igual forma yo te traigo mi canción Pa' decirte que te amo Y la traigo con todo mi corazón Pa' que sepan que te amo Hoy es un día especial Porque en un día común El Señor permitió que vinieras al mundo Te vengo a felicitar Y a decirte con amor En nombre del Señor que te amamos mucho Y te queremos decir Con toda sinceridad, dicha y prosperidad Ahora y para siempre Que el deseo de tu corazón Sujo allá donde está el Señor Y te conceda tu gracia Que resplandezca tu rostro en ti Que para siempre te haga feliz Y que bendiga tu casa Que resplandezca tu rostro en ti Que para siempre te haga feliz Y que bendiga tu casa Muchas felicitaciones Con juicio y con alegría Recibe mil bendiciones De tu familia querida Recibe mil bendiciones De tu familia querida De tu familia querida Y que el ángel del Señor Que esté a tu alrededor Defendiendo tu vida Que guarde tu corazón Tu fe y tu devoción Por siempre cada día Que guarde tu corazón Tu fe y tu devoción Por siempre cada día